¡Qué rollo bros! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar la hermosa campañita de Star Wars Jedi Survivor. Aquí fue donde nos quedamos la última vez. Pero hay que transportarnos a otra ubicación. Parece que ya vamos a pelear contra Daganguera. A ver qué show, a ver qué tal está. Dejen un likecito, bros. Suscríbanse. Dejen algún comentario. Ya saben que aquí andamos pendientes. Ahí, ahí no era. Viaje rápido. Vamos a ver dónde está. Ok. Vamos a esta de acá. Parece ser que es la más cercana. A la fogata. Fogata. Eso de fogata lo traigo por Dark Souls. Ahí a la cima del risco. Parece que ahí está cerquita. Y vamos a ver. ¿Qué onda? Aquí no habíamos podido pasar porque no teníamos la habilidad de... Esto de saltar. Así que... No. Por acá. Están agarrando aquí a Dogfighting, eh. Buena esa. Se ve impresionante todo el juego, eh. Creo que ya lo he comentado varias veces, pero está de locos. De locos. Bueno, pues vamos a continuar. No perdamos más el tiempo. No hay que distraernos más en estas gráficas hermosas. En eso. Probablemente para grandes altitudes. A ver. Espera ahí. Ah, caray. A ver, creo que hay que lanzarlo hasta allá. Ah, ok. Ah, ok. Es un inflable. No, pues eso no parece inflable, eh. Órale. Qué cool. Ah, nada más puede uno. Vale. Vamos a ponerlo... Allá. Y nos impulsamos para allá. Eh, de uno. Ok, ya después de... Vamos para allá primero, ya saben. Ya saben que primero aquí siempre nos desviamos. Vamos por caminos secundarios. Y luego por la ruta que sí es. Debe de haber un cofrecillo por allá. A ver. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Parece ser que hay un animalito. Ajá. ¿Y este dónde nos lleva? Seguro que sí puedes descifrarlo para nosotros. Bien. Vamos para allá. Igual acá. Gracias por la ayuda. Perfecto. Ahora sí. Lo ponemos aquí al lado. Y de ahí nos impulsamos. Oye, ya ahí se estuvo cerca. No lo... No le calcule. Ok, vamos por acá. ¿Qué hay? Acá no hay nada. ¿Y luego de aquí para dónde, gente? No veo... Ah, ok. Es para acá enfrente. Vale. Vamos a agarrar un... ¿Llegamos a ese, X-Stain? No. Si ocupamos a un tercero. Así que lo vamos a poner aquí. Yo creo que ahí con eso. Después... A ese de allá. Y... Al otro de acá. Listo. Y ahí estamos. Ten cuidado allá afuera acá. Los piratas y los imperiales se pelean por cualquier cosa. Lo estaremos bien. Intenta encontrar a Dagan. Entendido. Y este, brother... Hasta allá. No sé si llegue, eh. A ver. Vamos a intentarlo. Sí, sí llega. Sí llega. Sí llega. Sí llega. Sí llega. Míralo. Se está cansando. Está muy gordo el cal. Está muy gordo el cal. Vamos para allá. Luego... Para allá. Y nos empujamos acá. Ok. Muy bien. Perfecto. Aquí podemos quemar algo. Y ahora iremos descubriendo cómo. Por ahí no podemos escalar. Vamos por acá. Oh, este piso. Este piso en la vida real, bros. Está de locos. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de caminar por lugares como este con piso de cristal. Pero sí da miedo, pero sí da miedo, eh. Sí da miedo. Allá. Allá no hay nada. Ok. Por acá. Ok. Como que aquí va a haber algo. Alguna trampilla o algo. Ok. Y luego. Ah, por aquí nos metemos. Wow. Ok. Y le damos con BD-1. Ahí. Listo. Está cerrado. Ahí es un inflable. Ok. No nos deja pasar. Así que vamos a quedar aquí. Por el techo. Vamos a abrir esta puerta. Listo. Aquí ya no hay nada, eh. No nos puede abrir, no. Se escuchan un buen de Stormtroopers, eh. Pero nada. No se quema. No, no se quema. No, no se quema. Creí que sí se quemaba también. Bien. Ok. Y este lo traemos acá. Ante para acá. Este lo vamos a poner por acá. Hay que llegar a esta zona. Vamos aquí arriba. Listo. Nos subimos. Y entramos aquí. Espero que estés listo para la acción. Porque parece que se venciera una gran pelea. Nos las arreglaremos. Buena suerte. Parece que me persigue un pirata. Me desharé de él. Ok. Aquí parece que se va a poner bueno, eh, bros. Un montón de pelea. Déjame checar algo súper rápido. Un segundito. Ok. Todo bien, bros. Todo bien. Continúa. ¿Qué les ha parecido este juego hasta ahora? Muy bueno, ¿no? Creo que no vamos ni a la mitad. O si acaso a la mitad, eh. Listo. Bien. Ya descansamos. Nuevo checkpoint. Escalamos por aquí. Ok. Y aquí podemos ir por... Por ahí enfrente. Esta debe ser la secundaria. Miren, igual aquí se abre. Mostrémosle esto así. Ok. Unas piedritas. Están buenos los plomazos, eh, aquí. Aquí ya no hay nada. Vámonos. Allá, allá y pum. Para acá. Y... Para allá. Uy, creí que no se iba a agarrar, eh. Ok. Todo bien. Por aquí arriba. Ya había los troopers. Estamos ahí. Pum. Te caemos al pana. Pum, largo. Cuidado. Ok. Véngase. Pongámonos serios. Despegando. Seguro le dolió. Ay, ay, ay. Demuestre su fuerza. Sube. Sube, aquí. Deja de estar. ¿Qué estás haciendo, Carl? ¿Qué estás haciendo? No mueres un lanzón. Sí, no me tanto. Ahí, ahí, ahí. Oh, wow. No, hombre. Increíble. Increíble. No me lo creo. ¿Cómo que así? Siempre me pegan en el aire, bros. Siempre. Vamos por acá. No, 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 no. Impresionante. No, 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 no. Pero pégale, no, hombre. Resistiendo. Estos que disparan. ¿Cómo molestan? Míralo, míralo, míralo. No, hombre. Estos... Estos bonitos. ¿Cómo molestan? El movimiento. De repente, como que las mecánicas de aquí no están muy buenas. Ah, se cae. Oof, 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 oof. No lo tengo. Yo me estoy disparando. Granada lanzada. Tranquilo, hermano. Deja algo para mí. Los imperiales encontraron a un rival a su altura. Pero Dagan no está por ningún lado. Bueno, tenemos una buena idea de hacia dónde se dirige. Nos vemos en la cima. ¿Qué hacemos aquí abajo? ¿Aquí? ¿Aquí? Ya es, oye, en ellos. ¡Que alguien más lo ataque! Ok. No se abre. Acá tampoco hay nada. ¿Por qué lanzas un estimulante, amigo? Vamos por aquí arriba. A ver qué hay. Ok. Ok, un atajo. ¿Y este, brother, a dónde nos lleva? Creo que no hemos ido ahí, ¿sí? A ver. Uy. Creo que se pasó. Voló muy lejos este menú. Wow, nos trajo hasta acá. No, pues. Vámonos de regreso. O sea, no me la esperaba, ¿eh? Ok. Ahí. Ajá. Vamos para acá. Creí que nos llevó a otro lado, ¿eh? Otra vez acá. Vamos, vamos ahí. Uf, como que me dio un cabezazo ahí y casi no entra. Ok. Aquí está el punto de control. Vamos a agarrar los dos frasquitos que perdimos. Y agarramos el atajo. Listo. Ok, ya vimos que ese pajarillo no hay que agarrarnos. Solamente era para el atajo. Y nos vamos por acá en medio. Supongo que la plataforma está en otro lado. ¿Pasas en serio? ¿Pasas en serio? Ponto de habilidad. Hmm. Esto está cerrado, ¿no? Tendremos que encontrar otra forma de avanzar. La trayectoria más probable en el Jedi lo traerá por aquí, ¿un droide estratega? Enemigo en la zona ¿Cómo? Hey tontos Esto valdrá la pena No ¡Golpe! Así que sabes moverte Debemos resistir Ya había hecho esto antes Ajá No pues Hacia allá no llegamos Ah ok, ya vi, ya vi Me imagino que acá también hay algo que se activa Ah no Ahí están esas plataformas Ah vale, ya, ya, ya Ya vi Ok, nos subimos aquí Lo volvemos a poner hacia arriba Aquí, oh wow Nos aventamos acá a la derecha Ok Ok Y ahora Ahí a la izquierda No se acaba No Pum Eso Ahora le damos la vuelta Ay 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 Se está acercando demasiado Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Uf, 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 listo Justo a tiempo Oh, mocos Ok, ahí solo hay una muerte segura Me sorprende lo grande que están aquí los mapas, eh Volar Espera No Está pero gigante esto, bro Hay una probacia Vamos Son los mejores que eso No 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 A ver, a ver, lo puedo jalar Oh, guau Miren, es un estimulante Oh, ese sí, estuvo bien bugueado, eh Ja, 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 ja No, eso sí estuvo bien mal Eso sí estuvo bien mal No, no, no Lo bueno que todos lo vieron aquí Increíble eso Increíble Se transportó el weón para acá ¿Qué quieres hacer con el observatorio? ¿Qué? Solo seguimos órdenes Solo un peón ¿Tienes algún dispositivo de comunicación? Sí, sí Actívalo a un Me llamo Dagan Gera Tu ataque aquí fue un fracaso Y ahora tus soldados perderán sus vidas Dice lo que me pediste Déjame ir Muy bien ¡Ahhh! Todo un despiadado ciudadano Qué gracioso estuvo lo que pasó ahí atrás Estuvo buenísimo Otra vez ¿Qué quieres hacer con el observatorio? Se puede repetir Entonces Vamos por acá De aquí Me imagino que hay que irle dando la vuelta Ah, vamos para allá Ok Para allá igual ¡Agárrate! ¡Qué nombre! ¡Wow! Me está truqueando el juego Y de aquí para allá Y de aquí para allá ¿Qué hizo caso? ¿Y de aquí qué hay? No, quién sabe Vamos por acá Vamos por acá Luego investigamos ¿Qué hay ahí? Ok Yo no atajo El elevador Que no podíamos agarrar Así es Así es Ok, ok Ok, ok ¿Cómo? Ojos Puño de rey visurgo Entonces tu maestro se equivocó No te muevas ¡Hora de morir! Ay, ay, ay Así no Siempre le quiero hacer parry A los rojos ¡Buen golpe! ¡No creo! Míralo ¡Míralo! ¡Te voy a hacer sangrar! Ok, listo Jefe Jefe aniquilado Por acá no hay nada Vamos a Activar este bolt Ok, ahí se abre Acá no hay nada No Ah, pues todo fácil Ese jefecillo, eh Nada más que su golpe Daño de área Creí que Se podía deshear Pero no ¿Qué más? Está cerrada Ahí sí llegamos Ok Ahí está nuestro amigo Aquí no hay nada más que hacer, ¿no? Sí, efectivamente Pero es que no hay nada Ok Creo que si llegamos al globo ¿Será? ¿O no? Con un mega salto Con un mega salto Ah, ya Ajá Ok Lo ponemos ahí Saltamos a ese Y saltamos acá Uy, 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 uy Ây, uy, uy Aquí se va acabando Se va acabando Se va acabando Vamos por aquí Vamos por ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, vamos por acá Y a salvo Sobre mi cadáver Ok, luego de aquí ¿Para dónde? Ahí veo eso ¿Vamos a usar la nave o qué? ¿No? ¿Y luego? ¿Y para dónde? ¿Le volvemos a disparar a eso? Ok Ajá Jalamos una de estas Y la ponemos acá Boom Listo Acá no hay nada Hay un eco ahí a la derecha ¿Sí lo vieron? ¿Qué hubo, eh? Lo vi a través de las paredes Atrapamos a uno mientras intentaba escapar Por favor, me rindo Este es el ejército que acabó con la poderosa orden Jedi ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡No! 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 Ok, ahí está Tenemos que ir por allá Porque aquí arriba Porque aquí arriba no hay nada Vamos para allá Nuevamente por acá Luego aquí de frente ¡Eh, eh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! ¡Hombre! ¡Wow! Me engañen Nos truquea el juego, eh ¿Eh? ¡Uf! Aquí vamos corriendo Y hacemos eso Pero no, 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 no Me truqueó el juego Tenemos nuevo Nuevo checkpoint Corredor de diagnóstico Tenemos tres habilidades Vamos a ver ¿Qué hay de nuevo? ¡Fuerza! ¡Ah! Ya sé cuál Vamos a comprar esto Para elevar enemigos más grandes Y azotar los más Ugrupanas Listo Nos queda un punto Pero pues Se lo gastamos después Volvamos a la acción A ver Vamos acá atrás A ver qué hay Debe de haber algo Escondidillo Porque el camino No se enfrenta, ¿no? Tenemos opción Muy bien Hagámoslo Me salió Ese diálogo Entonces yo creo Que es para enfrente Ese debe ser El camino principal Vamos a ver tantito Que hay aquí, bros Ya casi llegamos A la cima Ah, no No hay vuelta atrás Era solamente esta hermosa vista Del pequeño mundo de Kobo Vean nada más Desde acá se ve Gran parte de Vean Vean eso Todo esto Es Kobo Y la Cheyennapa Algún día Todo será así, bros Vamos por acá ¿Aquí ya no hay nada? Ajá No, no se puede abrir Bueno, pues vamos a seleccionar El botón Uno para ti Y otro para mí Muy amable Uy, no Se aproxima una pelea ¿Estás listo, hermano? Azotón Oye, Baur No, que te ibas a encargar De uno Opa Ay, ay, ay No fue el otro No, cojo Ok, ya no hay nada Canear Y luego aquí ¿Qué onda? Ajá Ok, ¿en dónde? ¿En dónde? Oh, wow Y la habilidad No fue el otro No fue el otro Y ahora ¿Otra vez lo giramos? Ok Todavía no se puede abrir Sí, pues Creo que una vez más Acabemos con ellos Parece que los hemos encontrado Vieron su mejor esfuerzo Es rápido Ufa Oh, wow No, hombre ¿Me está el juego trolleando, bros? No No tiene Está Qué bueno que lo están viendo No, no, no No hay impresa Qué fex con los bugs Wow No, no me la creo No, no me la creo Increíble Tenemos compañía Y no parecen amigables Dónde me la detalle No puede ser Es como se aumentaba Que работa Esa ejecución está buena Ok, ya se murió No, no, no Wow, como nos rebotó Ahí la granada, increíble Objetivo a la de Calvivo Oh, wow Ufa, ufa, ufa Quería hacer una habilidad nueva Pero se me olvidó Wow Muy bien Buen intento ¿Cómo era la que quería hacer? Ah, no, 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 no Ajá, eso Muy bien Se necesita valor para enfrentarnos Ellos o nosotros ¿Quién está disparando ahora? Porque si son bien castrosos No, sería muerte Wow ¡Míralo, míralo! ¿Qué le pasó? ¿Ya es la tercera ronda? Perdí la cuenta. ¿Qué crees que haces con esa cosa? Cosas de Jedi. No te preocupes. Presumido. Han estado los robos en este capítulo fuertes, ¿eh? Van dos veces. Está cerrada. ¿Saltamos ahí? ¿Luego para dónde? A ver, vamos a ver con qué me salen. Ajá. Uf. Ok, ok. Ah, ok. Vale. Estuvo cerca esa, ¿eh? Solamente es para abrir esta puerta de este lado. El atajo. Ajá. Una piedrita. Vamos a llevárselo, así. Entonces no era por allá, ¿eh? Ah, vean eso. Un eco ahí. ¿Cómo subimos ahí? Ah, ya sé cómo. Ya sé cómo subimos ahí. Tenemos que aprovechar el doble salto. Vamos a jalar esto de nuevo. Ok, así. Acá. Listo. Más puntitos de experiencia. Mi pregunta es, ¿en dónde es la siguiente zona? Creo que es enfrente, ¿no? O intentamos hacia el otro lado. Ok, ya tenemos dos milímetros más de fuerza con cal. Eso es todo. ¿Qué le pasó? A ver, vamos a asomarnos. ¿Qué hay? Sí, para allá no hay nada, entonces. Pues es aquí, ¿no? Para allá no es. Wow. Broqueado, ¿eh? Aquí está esto. Pues a ver, a la izquierda. Luego para acá, ¿qué onda? Se desaparece el globito. Wow. ¿Saben qué? O igual ya hay que aventar otro... Otra vez, aquí. A ver qué se abre. Juguetes caros, ¿eh? A esos científicos de la república les fue bien. Sí, hay que aventarnos ahí. Pasa la... Pasa la... La plataforma. Ok, sí, sí, sí. Vamos. Estuvo medio escondido eso, ¿eh? Ok. Mostramos esto por acá. Lo ponemos ahí. Con esto corremos hacia la izquierda. Y continuamos. ¿Por qué? Para allá no hay nada. Ok. Ok, seguimos por acá. Pum, 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 pum. Listo. Hemos llegado. Vamos a ver aquí... ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Atajo desbloqueado. Vamos a caminar hacia acá a ver qué había. Creo que por... Por atrás es el camino correcto. Entonces vamos a ver aquí qué hay. El observatorio está más adelante. Justo detrás del ejército de droides del caos. No, este es el camino bueno. Entonces... Vamos por acá. Vamos a usar el atajo que desbloqueamos aquí. Sirve que recuperamos los fresquitos. Y a ver qué más hay por acá. Atajo desbloqueado. Ok. Oh, wow. Hay un enemigo con sable. Es la primera vez que nos encontramos a un enemigo con sable, bros. A ver. Eso va a estar bueno, ¿eh? Vamos a ver qué rollo. Estos son fana. Ah, son dos. Ah, son dos. No, hombre. No, no traes nada. Ah, jale. Suficientemente. Ah, sí. ¡Gracias! Buena ejecución, ¿eh? Buena ejecución, ¿no? ¡Sieron buenos esos jedi piratones! Esencia de vida adquirida, muy bien. Dos milímetros más a la barra, siempre es bueno. ¡Wow! Muy buena pelea, ¿eh? Estuvieron chidos esos piratas jedi. ¡Qué chido! Me gustó, me gustó bastante. Es así que no me lo esperaba, ¿eh? Ojalá haya más así, haya más peleas durante el juego. Vamos a continuar por la ruta correcta. Muy bueno que está este episodio, ¿eh? Los últimos episodios han estado buenísimos. Bueno, es que todo el juego está muy, muy bueno. Es una joya. No, no, no. ¡Oh! Sigue presionando. Ya no hay vuelta atrás. Concéntrense en la batalla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Acaso Boat nos va a ayudar a pelear contra Dagan? No creo, ¿sí? Eso va a estar muy, muy fácil, ¿no? Y ahorita Pum, 20 muertos ¡Punto de meditación! Sí, ya vamos a pelear, bros ¡Tenemos una pelea por delante, Cal! ¡Estoy listo cuando tú digas! Sí, sí No aparecieron los droides Creo que iba a aparecer todo el mundo Pues, bros Este capitulito ya duró 53 minutos No quiero... Hacérselos tan largo Aquí vamos a continuar el otro capítulo Ya se lo saben Los espero con mucho gusto Espero que este les haya gustado bastante Denle un like, un comentario Ya saben que con todo Me apoyan bastante Ahorita vamos empezando Y pues, todo Todo es súper, súper agradecido Siempre va a ser así Aquí los espero para la próxima Espero me acompañen Parece ser que vamos a hacer Boat contra... Contra Dagan Dos contra uno O a lo mejor tendrá un aliado ahí adentro ¿Quién sabe? Nos estamos viendo en el próximo capítulo, bros Se les quiero un montón Nos vemos Su amigo The Mask Se despide Cuídense mucho Bye